¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles en un espacio más de en pelotas para platicar de esta semana, semana de liguilla, platicábamos en los videos anteriores, ¿Qué iba a pasar con el equipo de los rayados de Monterrey? Y vaya sorpresa tan grata que nos dio el equipo de los rayados al despertar de una manera tan importante y levantar la mano en el partido que era el importante, era el partido donde necesitabas que todos se conectaran y al final de cuentas así fue, hay que aplaudir a los rayados de Monterrey por la manera en que lograron este resultado y si bien es cierto, sí, lo entiendo porque he estado platicando con mucha gente en las redes y dicen, sí, ya consiguieron el pase a la a la liguilla, este raspandito y lo que tú quieras, pero lo consiguieron y al final de cuentas como quiera estamos molestos y la afición sigue molesta, una gran parte de la afición está molesta por muchas cosas que están pasando con el equipo de Monterrey, incluso en la forma y en la manera en que se están dando y los entiendo perfecto, pero hoy Monterrey ya está en la liguilla y estando en la liguilla tiene un equipo completo con el cual puede ser aspirante a avanzar en esta que es la primera fase y no quiero hablar si puede ser campeón o no puede ser campeón porque con Monterrey me quisiera ir paso por paso y hoy por hoy Monterrey ganó el boleto para estar dentro, sí, es del último de la tabla, sí va a enfrentar al superlíder del fútbol mexicano que Santos creo que el que mejor fútbol practicó durante toda la temporada de manera consistente sobre todo no por momentos y de una manera así este bien armada y eso es una de las cosas que pueden ser peligrosas para Monterrey pero también creo que el cuadro de los rayados de Monterrey sobre todo con la explosividad que se mostró en nuestro último partido, sí, entiendo porque debes estar pensando, era el Atlas, Lacho, yo sé, pero mayor temor tenía yo de que no le ganaran al equipo del Veracruz como no pudieron ganarle y eso sí era un problema serio, hoy están dentro de la liguilla y son partidos de vida o muerte, la pregunta por el lado de Monterrey es tendrá Monterrey la dureza mental, tendrá Monterrey el hambre que se necesita tener para luchar con todo y contra todo, para ganar el título, nos lo va a tener que demostrar obviamente en esta liguilla del fútbol mexicano, yo creo que Monterrey es un equipo que tiene el tamaño para avanzar, sin embargo le tocó bailar con la más fea, como dicen por ahí, el equipo de Santos que es un equipo compacto que juega muy bien al fútbol, lo único que sí está claro y se los puedo decir, en Torreón tampoco están tan tranquilos con este tema, así que va a estar, va a estar muy pero muy interesante, y por otro lado, platicar del equipo de Tires, que en las últimas fechas estuvo como pateandito un bote y demás, administró muy bien sus esfuerzos, administró muy bien sus formas y qué es lo que tenía que hacer, y al final de cuentas logra, no sólo con un buen resultado, sino además con la combinación de todo lo que sucedió, meterse dentro de los primeros cuatro de la tabla general, y esa era una de las primeras exigencias que teníamos para el equipo de Tigres, debe de estar dentro de los primeros cuatro de la zona de clasificación, si es considerado el equipo que está pasando su mejor época dentro de toda la liga, tenía que estar ahí, y Tuca Ferreti con sus muchachos lo logró, y lo hicieron de una muy buena forma, creo que el equipo de Tigres tiene la dureza mental, tiene la experiencia de cómo se juegan estos partidos de vida o muerte, como les llamamos los de la liguilla, en un momento estás y luego no estás, entonces por esa experiencia que se ha adquirido en esta última época, enfrentar el equipo de las Águilas de la América no va a ser sencillo, pero Tigres sigue cargando con el factor de desempate que está obviamente a favor del equipo de Tigres, uno la posición en la tabla, y número dos, la situación de lo que puede hacer en cuanto a la administración de estar en su casa, de tener un estadio lleno, con la gente contenta, sin molestia con el equipo, y que le tenga la confianza para poder buscar no solamente un título, sino lograr este tema del bicampeonato que es importante en la historia del equipo de Tigres. Así que los dos equipos están dentro, con dos panoramas completamente diferentes, pero creo que los dos tienen gran oportunidad de poder ser protagonistas dentro de esta liguilla del fútbol mexicano, que los dos estarán jugando jueves y domingo, según lo que dispuso la Federación Mexicana de Fútbol, para los partidos que enfrentarán Tigres y Rayados, con la diferencia de que Tigres jugará el cierre en su casa en el estadio universitario el próximo domingo, y los rayados tendrán que jugar este el cierre de visitante, que por el momento creo que para los rayados de Monterrey pudiera ser mejor, hay quienes aseguran que para rayados es menos presión jugar fuera de casa, que en el estadio BBVA, en donde desde hace un tiempo para acá hay molestia manifiesta por parte de muchos de los aficionados, y donde cuando las cosas empiezan a no salir bien, hay más presión que impulso para que saque adelante el equipo la situación por la que está pasando. ¿Qué opinas tú? ¿Qué va a pasar? Desde hoy, díganme ustedes, ¿avanza o no avanza Tigres? ¿Avanza o no avanza el equipo de los rayados de Monterrey? Quiero leer sus opiniones aquí abajo, y las estaremos comentando comentando, perdón, con todos ustedes. Antes de despedirme, le mando un saludo a mis amigos de All Fever, fabricantes de diseños exclusivos en fibra de vidrio. Lo que tú necesites, ahí está apareciendo sus datos en pantalla y automotriz Guerrero, técnicos especialistas en reparación general, afinaciones, transmisión automática, eléctrica, y muchas cosas más. Aparecen sus datos también aquí en pantalla, de verdad, gente cien por ciento recomendada. Nunca les he recomendado algún negocio o algún artículo que no valga la pena, siempre los estudio antes de tiempo, y por eso están con nosotros formando parte de la familia de Empelotas, aquí con su servidor Lacho Gutiérrez. Gracias a todos, leo sus opiniones, estoy al pendiente de todo lo que esté sucediendo. Saludos y compartan este video, compartan obviamente nuestra página de Facebook, nuestra página o nuestro canal de YouTube, para hacer esta comunidad mucho más grande. Que tengan un excelente día.